Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Como podéis ver por el título os traigo un haul de productitos, de cositas que he comprado en Ikea. Así que si os apetece saber qué cositas básicas he comprado en Ikea, quedaros a ver el vídeo, que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Por cierto, si me queréis seguir por Instagram, soy Pandora Menchu. Ahí tenéis un montón de cositas en mi día a día, productos que compro a diario, ofertillas que encuentro, así que seguidme por Instagram. La primera cosita que os voy a enseñar es esta alfombra. Es una alfombra de pelo corto, mide 80 x 150 cm y está en la sección de alfombra de pasillo. Y el precio, como veis, son 19 euros. La siguiente compita que he hecho en Ikea han sido estas dos almohadas. Son almohadas firmes de 40 x 75 cm y tienen un precio cada una de 12 euros. La verdad es que son súper cómodas, ya las hemos utilizado, van genial y te garantizan un buen descanso. Para esta almohada hemos comprado estas dos fundas de las mismas medidas y el precio de cada funda son 4,50. Y es un color gris oscurito. Yo estaba enamorada de este jarrón, lo llevaba tiempo viéndolo por Ikea. Y es un jarrón florero de 21 cm. Y el precio de este florero tan bonito es de 10 euros. Me gusta muchísimo, la verdad es que decora bastante lo que es en cualquier mesita y con cualquier flor que le ponga. Y es una maravilla, a mí me encanta. La siguiente compra es otra almohada, otra almohada firme de 40 x 90 cm para una cama de 90 cm. Es muy confortable y el precio de esta almohada es de 14 euros. Con fritas esta botella de cristal con tapón y el precio es muy económico, 1 euro, chicas. Y ya por último, pues estos bollitos de canela que traen 260 gramos y tienen un precio de 3 euros y están riquísimos. Como siempre que vamos a Ikea, siempre cae alguna bolsita en el carro. Y nada más, hasta aquí el vídeo por hoy. Espero que os haya seguido de ayuda. Como veis son costas básicas que necesitaba renovar y por eso os lo enseño por aquí por si alguna también tiene que renovarla. Si ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguidme por las redes sociales. Suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven, ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. ¡Muy feliz Navidad! ¡Chao! ¡Chau! Gracias por ver el video.